Nunca se pudo imaginar Marta Riesco que iba a tener tantos minutos de televisión y nunca se imaginó Antonio David Flores que iba a tener tantos minutos de televisión y de titulares sin poder estar en la tele, como es la cara y la cruz de esta vida. El otro día celebraba a Marta Riesco su cumpleaños y justo horas antes de celebrarlo anunciaba en directo en ya son las 8 en el programa en el que trabaja que había roto con Antonio David. Bueno, estaba rompiendo en ese momento y Antonio David se enteraba por la televisión, algo que seguro que se quedó ojiplático el pobre. Pues nadie se podía imaginar que Olga Moreno y Rocío Flores y una liposucción fueran a hacer tanto daño en una relación, porque resulta que Antonio David no iba a ir al cumpleaños de Marta Riesco porque tenía otras prioridades, que era cuidar de sus hijos. Es que Olga Moreno está en un proceso de convalecencia después de haberse sometido a una lipoescultura. Evidentemente sabían Rocío Flores y Olga Moreno que iba a caer la operación justo con el cumpleaños de Marta Riesco y que él iba a tener que dejar sus prioridades de novio para hacer sus prioridades como padre. Pues Marta Riesco lo pasó muy mal y creía que tenía la esperanza de que él se fuera a presentar, pero resulta que no, allí la dejó tirada. Marta Riesco hizo fuerzas de flaqueza y se presentó en su cumpleaños en una limusina, una limusina rosa. Lo curioso es que el cumpleaños fue toda una gran sorpresa y una gran celebración que le ha costado muy pocos meses conseguir, decimos muy pocos meses que conseguir porque casi no tiene parangón con el cumpleaños de Tamara Falcó. Sí, 40 años le costaron a Tamara Falcó para montar su super cumpleaños y Marta lo ha conseguido en unos meses y causando la misma expectación o más. Para el próximo, Telva estará detrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!